Y señores, en el marco del Festival de la Negrería, en su séptimo festival, en escena, al unísono, las dos bandas de músicos interpretan la Negrería. ¡Hola! En esta tierra maravillosa, en esta tierra donde venimos bailando últimamente. Vamos a presentar a nuestras autoridades, así como lo hicieron en el Congreso de la República. Ahora bailan en su pueblo. Aquí están. Ahora, ellos son los encargados de llevar adelante los destinos de nuestro pueblo. Un pueblo que danza, es un pueblo que avanza. Efectivamente, y un pueblo que cante, es un pueblo que vive. Y un pueblo que ama su cultura, su tradición. Es un pueblo que honra a su tierra. Ahora, ahí está el tintinar de las campanillas, nuestros hermanos mayores. ¡Qué emocionados se encuentran en esta tarde! ¡Hola! ¡Ahora sí! ¡Hola, papi! Un abrazo para mis amigos de Vico, donde está mi gente maravillosa de Vico. ¡Arriba, Vico! ¡Ahí está! ¡Salud, salud! Para todas las lindas que ven de Shelby, Cochabarra. ¡Gracias! Y ahora retornaremos. ¡Vamos! ¡Infonente! ¡Al unísono! ¡Ahí está nuestro presidente de la Comunidad Campesinaria, Alex Valer! ¡Y ahí está nuestro directivo también, bailando! ¡Aler, César! ¡Quién es la integración! ¡Sesión 2022-2021! ¡Teniente alcalde de la Honorable Municipalidad y Trinidad de Sintiabarco! ¡Juan Chido Llanos! ¡Regidora! ¡Luri Espinosa! ¡Presidente de la Comunidad Campesina Vía de Pasco, Hernán Álex Valer Martín! ¡Nuestro perente regional! ¡Presidente de la Comunidad Campesina Vía de Pasco para el Perú, América y el Mundo! ¡César Canario y Edgar C. Villegas están amenizando el séptimo festival de la negrería de Vía de Pasco! ¡Presidente de la Comunidad Campesina Vía de Pasco! ¡La generidad nunca se pierde! ¡La plaza tampoco! ¡Y ahí están demostrando nuestros ex-mayordomos! ¡Y no siguen más los negritos de la mayordomía! ¡Ahí están nuestros judos! ¡Ahí están los papis de Vía de Pasco! ¡Vamos a exparer! ¡Avanza a tu pueblo que te diera la ser! ¡Con alegría! ¡Con esa prosa! ¡Vamos los guitarras espinosas! ¡Juan Llanos! ¡Y dónde están las palmas a ver! ¡El aplauso! ¡Venga las palmas! ¡Venga las palmas! ¡Venga las palmas para nuestras autoridades! ¡Ya viene el Grêmio Marcahuasi! ¡Ya viene Jorgito Rosano! ¡Y el Grêmio Marcahuasi de Montes! ¡Qué tal que ha mirado Juancito Ayano! ¡Qué tal que ha mirado William! ¡Alec! ¡Alec! ¡Valec! ¡Y todos los que quita Junta Directiva! ¡Y de Cineira, mi estimado César! ¡Jugunta Directiva 2022-2023! ¡Valván! ¡Ahora nuestros hermanos mayores! ¡Ecríbele, Martín! ¡Julian Campos López! ¡Papito Julián! ¡Hermando! ¡Valván Cosme! ¡Crisanto Seraya! ¡Ignacio Blanco Gómez! ¡Papito Chibi! ¡Cedero Chonday! Macario Montivero hermanos mayores para nuestro presidente del consejo de vigilancia de la Cauriana Mesina Villa de Pasco Martín Matías Baldeón el único campeón de la meseta del bombón esta es mi patria así es mi Perú así es Villa de Pasco para el mundo aquí está la cuna el origen el pristinio nacimiento de la negrería con resolución del Instituto Nacional de Cultura señores reconocido como patrimonio cultural estos son nuestros negros así se vaya así se goza el día de Pasco ¡Feliz día papá! aquí están los pioneros en este ritmo que posteriormente se trasladaron a zonas yungas como Huánuco y otros llevando el ritmo de los negros de Pascual a Villa dicho sea de Pasco así se empezó con la denominación de los cerros de producción que era por Pascual a Villa o cerro de Pasco departamento de Pasco aquí todos bailamos grandes y chicos el Zafrosa ¡Venga las palmas! ¡El aplauso! Villa de Pasco es la hoy Villa de Pasco dando la resolución 042-03 a principios del mes de enero se practica esta danza la fiesta se realiza en honor al nacimiento del niño Jesús esta se extiende en muchos lugares del departamento de Pasco Villa de Pasco Vico, Shell, Viguaichay Colquí, Irkes, Melder entre otras yo pensé que solo podía bailar duratada los primeros pasitos de Tuquilla de E eso a ver baila tuquilla si hubieras traído a Jenny hubiera salido otra cosa ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Dónde están mi amigo Rubencito? Un abrazo para mi amigo Rubencito Romero la gente maravillosa de Shell de Vigico un abrazo Rubencito para Jesús Arteaga para sí el hombre que nada le interesa ¡Eso! A ver Juancito estamos en vivo y ahí están nuestras autoridades ¡Ojo! ¡Aira! ¡Aira! ¡Feliz día papá! ¡De Villa de Pasco! ¡Qué linda jornada! ¡Qué linda nuestros negros! las damas que acompañan a los negritos a lo máximo ¡La calidad indiscutible de nuestros otroras mayordomos y las bandas juaniceños ellos herederos del legado de Daniela Lomía Robles y el mundialmente conocido tema el cóndor pasa ¡Sí señor! ¿Por qué no? ¡Gracias amigos Uralia! ¡El mejor sonido! ¡Clarito! ¡Lo chilla! ¡No molesta! ¡No se apaga! ¡Gracias! ¡Yo soy Edgar Cediega! ¡Sí señor! ¡A la familia Chagua Fagán saludos Corriales ¿Dónde están mi amigo? ¡Buenas! ¡Saludos para Elvis! ¡Saludos a la salud! ¡Así celebramos el Día del Padre en Villa de Pasco ¡Vamos Héctor! El séptimo festival de la negrería en Villa de Pasco ¡401 aniversario de la Iglesia Patriz! ¡451 del pueblo histórico de Villa de Pasco y el Día de Papá Papito ¡Papá! ¡Feliz día! ¡Vamos Gocito! ¡A ver! ¡Caimito! ¡Salud! ¡Y otro grupo humano que también allá por los años de 1982 hicieron parte de esta realidad ¡Felicitaciones! ¡Por esto les perecimos que Villa de Pasco es la cuna de la negrería ¡Señores! ¡Unidos todas las autoridades! ¡Unidos el pueblo! ¡Unidos nuestros mayordomos! ¡Así se hace patria! ¡Fuera Alex Padre Martín! ¡Pronto novedades! ¡Pronto la construcción de su propia su propia infraestructura de seguro social! ¡No es un no es un es una realidad. Estamos trabajando para mejorar el bienestar de este hermoso pueblo. Estamos cultivando nuestras tradiciones. Estamos brindándole al mundo las costumbres de Villa de Pasco. ¿Dónde estamos? Conmigo, Elvis Chávez, Mauricio, Perugueras. ¡Qué lindo que se escuchan las cantanías! ¡Al son de la banda! ¡Vamos, vamos! ¡Hermano Mayor Fausto Martín Ceballos! ¡Vamos, abuelo de nuestro presidente de la comunidad campesina de Villa de Pasco! ¿Cuántas tubas tenemos, Cecil? ¿Cuántas tubas hay? Son trece tubas, maestro. Trece tubas. ¿Cuántas trobenas? Ahí tenemos más de tres décimas, tres decenas. ¡Cuántos bajos! Y van troncones. ¡Cuántas tararas! A ver, cuéntese, caballero, no me dé chamba. ¡Está grabando, Pecicita, de mí! ¡Guau! ¡Los bombos que retumban en la plaza de Villa de Pasco! ¡Los platillos! ¡Voy a contar, a ver, arriba los platillos! ¡Dos, cuatro, seis! ¡Muchas gracias! ¡Venga las palmas, venga las palmas! ¡Venga las palmas! ¡Gracias!